a la hora a las dos ya las tres primer giro de la roleta 40 yo me voy a morir weón ah i oh 10 un patepicazo un patepicazo un patepicazo un patepicazo Ah, me hice más de 40, me hice más de 40, chupenme la verga, chupenme la verga a todos los que dijeron que no iba a poder, chupense esta mierda Mi Frenton Sorni, fui por agua y no vi las planchas, repite porfa Esto es gracioso, no penejo Qué buen potorro Plaquito, pero con fuerza, eh